hoy te voy a enseñar cómo crear un pop-up para que aparezca al momento que el visitante ingresa en nuestro website con una notificación con un aviso con una promoción y que también pueda aparecer exactamente en donde cada uno lo necesite en cualquier parte de tu website de este modo damos comienzo al tutorial del día de hoy vamos a utilizar el módulo llamado dialog que lo encontramos dentro del menú toolbox en el apartado jQuery UI Bootstrap aquí está dialog una de las mejores prácticas en WYSIWYG Web Builder es cambiar el nombre de los identificatorios cambiar el nombre de los ID cada elemento cada imagen cada capa cada texto tiene su propio identificatorio pero sucede que cuando queremos encontrar determinado el elemento suele ser un poco complicado porque el nombre no es muy representativo entonces una de las mejores prácticas es ingresar el nombre que cada uno quiera a modo de organización y así luego encontrarlo de una manera más fácil marcando el módulo debajo podemos ver el ID el identificatorio vamos a ingresarle en este caso aviso también este mismo procedimiento podemos encontrarlo en las propiedades ID aviso ingresamos y hacemos unas cuantas modificaciones le quitamos el título cambiamos el modo hacia bootstrap quitamos el contenido que vamos a agregar dentro de este módulo que esté flotante así se adapta correctamente a todos los dispositivos su alineamiento centrado la animación al momento de que este módulo aparezca quiero que la animación sea que rebote hacia arriba y cuando este módulo cuando le hagamos clic en cerrar se rebote hacia abajo vamos a agregar ahora una imagen ya tengo una pronta 50% de descuento la ingresamos dentro de WisiWig la agregamos entramos en ella y le indicamos que su ancho máximo sea de 300 ahora un texto tu nuevo website cambiamos el tipo de fuente y el tamaño algo grande 36 lo vemos en este caso cada vez que el visitante ingrese en este website le va a aparecer automáticamente pero igual falta hacer algunos cambios más vamos a quitar este marco de color gris vamos al estilo cambiamos deshabilitamos el jQuery de este modo nos permite hacer otras variantes el borde 0 color del borde también blanco el header que es justamente la parte de color gris blanca borde blanco aquí no importa botones vamos a agregar también ahora un botón para que al hacer clic en él vaya hacia la página de contacto para poder adquirir esta nueva promo entonces botones agregamos uno quiero mi website ya quiero mi website ya quiero mi website ya quedó aquí en este lado le damos un poco de formato centrado color de fondo que sea rojo el borde también rojo texto color blanco el borde que tengo un radio de 15 cuando el mouse esté encima de este botón de color negro el borde también de color negro y el texto blanco cuando el visitante haga un clic en quiero mi website ya creamos un evento este evento va a indicar que cuando hagan clic vaya hacia un enlace en este mismo website y la página de contacto es justamente esta de este modo de este modo al hacer clic van a ir hacia exactamente esa página lo vemos nuevamente bien vamos a hacerlo un poco más pequeño de manera automática de manera automática debería ajustarse al ser su contenido flexible su contenido está flotando pero de todos modos estéticamente vamos a hacerlo un poco más pequeño en este caso está en 330 a ver 340 normalmente el punto debería ser de 375 que es el modelo estándar de los teléfonos celulares los teléfonos móviles 375 lo vemos nuevamente bien sucede que cada vez que el visitante ingresa en este website lo que podemos ver es que aparece automáticamente pero que sucede si justamente lo que yo quiero es que aparezca cuando el visitante desciende cuando el usuario llega a una parte determinada yo quiero que cuando aparezca este mismo banner esta misma capa recién aquí aparezca este módulo este pop-up primero primero en este módulo deshabilitamos show dialogue automatically deshabilitamos aquí recordamos que este módulo tenía el nombre el ID de aviso nos dirigimos hacia la capa donde queremos que este módulo aparezca aquí está entramos es una layout grid configuramos un evento en el que el evento es cuando el visitante el usuario desciende y aparece esta misma capa entonces on scroll reveal cuando se revela cuando aparece esta capa la acción sea justamente que muestre aviso pueden ver los ID de todo el website por lo que sería un poco complicado poder encontrar justamente el que cada uno quiere el que necesitamos pero si el ID es muy representativo va a ser realmente más fácil hacemos un clic en aviso ok ok lo vemos no aparece automáticamente pero ahora al ir descendiendo y poder entrar en la capa que le hemos seleccionado aparecería aquí está aparece justamente en la capa que habíamos marcado esto sirve mucho pero mucho para hacer promociones cuando sea el momento del Black Friday bajo nuevamente muy bien esta es una muy linda manera de poder crear un pop-up de manera más simple y más fácil el texto que aparece encima aquí lo podemos cambiar directamente en la imagen es este mismo texto aquí no olviden suscribirse y también adquirir las membresías para ayudar a este canal y ser parte también de Web Builder FX teniendo contenido anticipado nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo